Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy castigado como un vil pa' que sufra en mi error el fracaso de una ansia de amor. Condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí que sos de otro y que hablar es no verte llamar es perderte pa' siempre y morir. Te arrastra llorando la esperanza de olvidar empantando mi alma en cien amores sin piedad sueño inútil no he podido no olvidar hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. Y lo peor, lo bestial de este drama sin fin es que vos ni sabes de mi amor infernal que me has dado tu amistad y él me brinda su fe y ninguno sospecha mi mal. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un vil? ¿Son tus ojos quizá o es tu voz quien me ató? No puedo andar, se estremece mi amor He arrastrado llorando la esperanza de olvidar empantando mi alma en cien amores sin piedad sueño inútil no he podido no olvidar hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. ¿Quién me empuja a matar la razón como un vil?